Hey aquí su amigo Luis Jardo con un nuevo video, espero les guste, comenzamos Y pues bueno amigos y amigas, en otro nuevo video de este andamos muy diferentes, no traigo el sombrero, ando bien arreglado Pero es porque hoy es el día 12, hacen recorrido de la virgen aquí en el rancho Y pues quiero mostrarles un poco de ese recorrido que se da aquí en el rancho con la virgen El año pasado se dio ese recorrido, de hecho aquí están en mi canal para que lo busquen Ahí no salgo yo hablando casi, solo ando puro grabando, pero hoy quiero grabarles algo así Va a ser poco o no sé, siempre digo que va a ser poco y siempre es un chingo Pero bueno parece que ya la traen, salieron de la capilla, ya lo voy a mostrar más tarde De este porque aquí luego se oculta el sol, ya para las 5 ya está ocultándose el sol Creo que ya la traen, parece que ahorita cuando salí escuché a la banda, me dijeron que a las 4 iba a salir Pero ahorita ya son las 3.30 y tantos y creo que ya ahí viene Y pues vamos a esperar aquí o no sé si ahorita va y le encuentro a donde vengan A ver si viene gente acompañándolo o viene en carro, no sé, pero el chiste ahorita vamos a ver Y pues de hecho lo que no había dado cuenta es que pusieron en todas las, creo que por donde va a ser el recorrido Pusieron, a ver, esa flor rosa ahí de papel, la pusieron y creo que es por donde se va a dar el recorrido Así que pues no se diga más y pues voy a encontrar a la virgen para ir mostrando O no sé si venga o fue una bocina, no sé, pero ahorita vamos a ver Y si no, pues vamos a ir hasta donde empiece porque creo que traen la banda Vienen con la banda y pues ahorita vamos a ver qué rollo Así que ahorita nos aprovechamos Oye amigos, ahí viene, ahí viene Aquí está la flor que les dije, miren qué No pude ir hasta allá porque ya venían aquí y dije para qué voy a estallar Ahorita vamos a ver quién es, cómo viene el recorrido y cómo está el show Pero la banda escucha bonito Ah, vienen cabalgadas Ah, están unos cabalgando y otros en carro Ah, están unos cabalgadas No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está bien! ¡Abra! ¡Bien! Pues aquí andamos, amigos en chinga, grabándoles que se mide algo bien! pero sí sí se cansa mentira no se cansa en la moto pero si tiene que adelantarse uno para grabar bien bien y pues aquí ya viene al sitio de en medio la virgen y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí para que quede la foto! ¡Gracias! No quieren? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.